¡Suscríbete! Pintado por Pendino Pendino pintó este Este cuadro lo pintó Pendino Sí, y este es el Chocho Domínguez Más chiquito Este es Chocho Sí, acá tenemos, mirá ¿Pero cuánto sale el de Pendino si alguien quiere comprar? ¡70 pesos! El que quiere poner más arrancamos la subasta a 70 mangos el de Pendino ¿El de Chocho? El de Chocho está a 40 pesitos Arrancamos porque es más chiquito Este arrancó Pendino, mirá en un momento se cayó el rey y empezó a pintar así y acá después mirá, se fue por arriba ¡Vamos! Un aplauso TNP Esto es un centro de mesa donado por Tomás Sankereví para el casamiento, lo hizo la mamá para el casamiento lo que se venda donado para Lo voy a poner acá, perfecto Es un centro de mesa, me encanta Vamos a hacer un casamiento lindo Escúchame, va la tía Danca ¿Con listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a estar todos! Mirá, esto Autografiado ¡Amelia Benze! ¡Amelia Benze! Para asustar a los chicos cuando no comen la sopa ¡Ey! ¡Ey! ¿Entendés? De mover los ojitos De mover los ojitos así Así que bueno, vayas sacando la billetera Sí Acá está todo para vender, eh Bueno, todo absolutamente Este reloj, el reloj también El reloj no anda, este reloj no anda pero por ahí Pero es lindo Y mirá lo que tenemos acá A ver, a ver, a ver Esto, querido Esto es una computadora Acá, chiquito Esto es la computadora Mirá ¿Y quién es? ¿Quién la donó esta? Esta, esta la donó A ver, quién Rottenberg Rottenberg Esta, Carlos Rottenberg Carlitos Rottenberg Sí, la donó de su propia oficina Perfecto, muy bien Sí Muy bien ¿Qué es esto? Esto, el arca de noés Le falta, le faltan unas cabezas Porque ve que es como una nuez El arca de nuez De nuez, de noés De noés Muy bueno Y esto es muy importante Para todas las casas Ahora que viene el verano Para ver cómo hay que salir empinchado Mirá ¿Ven? Ah, sí, sí Hay humedad, se pone violeta Se pone violeta Cuando está lindo Rosa Sí, sí ¿Eh? Lo donó la nena Acá, la hija de Paván Una que anda con la rasta en la cabeza No, no es la hija Es compañera de los chicos aquí de producción No, no es la hija Bueno ¿Y este? ¿Qué es esto? Este era el teléfono mío, este Ah Dentel Tuve cuatro años para que me lo pongan Y acá ahora lo dono, ¿eh? Y en la tostadora, loco ¿Qué va a hacer? Un manco para los cuadros, loquito ¿Eh? Qué lindo Se nos cansa la viente Mirá ¿Vos podés creer? Escuchá, ¿cuánto sale esto? Esto arrancamos con 30 pesos, el que quiera, ¿eh? De ahí para arriba Vamos apostando Que me agrada la pinta, ¿no? Muy bien